Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tino Barrios y su banda Serdao Compas ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y esto es nombrado el cascador! ¡Y ahí vemos! ¡Ey por parte este patrillo que se cambia las palmas! ¡Ahí dominando las acciones! ¡Levantan la vuelta! ¡Levantan la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Y ahí vemos! ¡A tu lado se va! ¡Se va el patrillo! ¡Vuelta! ¡Ay caramba! ¡Y se acaba en la vuelta! ¡Este es el especial hoy! ¡Y ahí vemos! ¡El ranchero! ¡Ya va a usar cuidado los muchachos! ¡Apriéntese porque sigue! ¡Sigue en la refriera! ¡Ahí vemos! ¡Este es nombrado el especial hombre! ¡El muchacho agarrándolo bien y bonito! ¡Apretando la escuela! ¡Vamos a ver caporales! ¡Ustedes dicen caporales! ¡Cuidado! ¡Empiezan a caer los lazos! ¡Empiezan a caer los cabezales! ¡Empiezan a caer los lazos! ¡Empiezan a caer los lazos! ¡Empiezan a caer los lazos! ¡Y asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo caporales! ¡Ahí lo van a ir asegurando! Bueno, vamos a ver muchachos Allá lo acortan de aquel lado Y el ranchero de Amacuzac Así, así deslaba la escuela Así desciende el lodo ¡Vuelta! 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 ¡Y ahí vemos sardillas de cocuta! ¡Abustado, compa! ¡Agárrate porque el judío! ¡Míralo! Ahí le manda un receso, cuidado Vamos a verlo si confía, ardilla se cocuta y mira Mira, así levanta el reparo bonito Así asciende el reparo Este es el judío y vaya, así que Sigue mandando reparo, cuidado, compa ¡No se afloje, ardilla! ¡Míralo! ¡Ahí está! Y así deslaba la escuela ¡Y así llega! ¡Vuelta, muchachos! ¡Y así salió! ¡Ahí vemos el payaso! ¡Nillo estrella! ¡Agárrate, muchachos! ¡Y se va el niño! ¡Nillo estrella! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y lo manda del lado! ¡Lo manda del lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Hijo! ¡Agárrate! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Ayúdenle! 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 ¡Ahí está! ¡Quémail lo! ¡Agárrate! ¡�下去! ¡Ayúdenle! ¡Qué salitor! ¡Ayúdenle! ¡Qué saliren! caporales palomita, y ustedes dicen caporales, y va a empezar a caer los lazos, empiezan a caer los lazos, y vamos a ver Cora de Santa Río, no se afloje con, ahí está, todavía viene el ojo, he abusado Cora de Santa Río, ahí hay que tener cuidado muchachos, asegúrenlo, ahí hay que ir asegurando el ejemplar, asegúrenlo muchachos, vamos a ver caporales, llega el lazo muchachos, ahí cae el lazo, vuelta, vuelta, y esto es el rey, cuidado pues va el Marboro, Marboro, vaya, ya, ya cae, y ha abusado, y esto va para toda mi raza jarifellera, continuo Barrios, y tu banda Cerdao Compas,